La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Si te cuentan por ahí malas cosas de mí, no les creas por favor, por amor confía en mí. Lo que esa gente busca es ver muerto nuestro amor, mas no te dejes llevar por esa envidia, por ese ardor. Hay mujeres, soy un montón, yo no puedo amar ni a dos, solo tengo un corazón donde solo reinas tú. A mí no me importa nadie, te prefiero a ti, me interesas tú, me haces feliz, tú, te amo a ti. A mí no me importa nadie, te prefiero a ti, me interesas tú, me haces feliz, tú, te amo a ti. Hay mujeres por montones, no puedo amar ni a dos, solo tengo un corazón donde solo reinas tú. A mí no me importa nadie, te prefiero a ti, me interesas tú, me haces feliz, tú, te amo a ti. A mí no me importa nadie, te prefiero a ti, me interesas tú, me haces feliz, tú, te amo a ti. A mí no me importa nadie, te prefiero a ti, me interesas tú, me interesas tú, me interesas tú. ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa Más Visto de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.